¿Quiénes? ¿Cuántas plazas? ¿Cuántas plazas tiene amigo? Creo que tengo dos plazas, pero alguien que carga el otro en las piernas... El primero que llegue es el oquela Bueno, no pasa nada, yo tengo la motillo esta No te preocupes, venga, montate, montate, rápido, venga ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Pero subete en las piernas del otro? Da igual, tengo que dejar el chino Mejor para nosotros Mejor para nosotros, en verdad Márqueme un carajo cercano Voy a ello Hostia, alguno cercano Estamos jodidos ¿No hay ninguno cercano? Bueno, hay un... Aquí, este Sería el más cercano Pues espero no... ...golpearme con nada para llegar al tiempo Y si encuentro uno más cercano... ...te lo digo, pero por ahora parece que... Vale, 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 vale Este es el más cercano Ah, de acuerdo Recortamos un kilómetro, al menos Te acabo de ver volar a ese chino Eh, yo también Pues yo ya te digo, eh... Cualquier cosilla así que me vaya enterando, sobre todo con el tema de matasar o... ...que piden, que quieren, que buscan Me parece correcto Me parece correcto Toda la información de cómo se está moviendo negocios en la ciudad Puede ser variosa y reutilizada Y si te interesa hacer algún golpe de mercado y ayudar a eso Pues ya sabes, puedes contar con nosotros Vale, perfecto Hola amigo, ¿todos los noles? Todo en orden Hay que ponerse al refugio Buenas Va caer tormenta, mira Que nube más fea Si, 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 si Yo voy a taparme aquí debajo de este polchado Yo no creo que haga mucho Detrás del árbol a mear mientras... Buenas Bueno, aquí nos protegemos No, no le mande el mensaje al final No le mande el mensaje al final No le mande el mensaje al final Para evitar el... O sea, lo que es tontería, ¿no? Pero... Porque no te va a evitar que te hagan MG ni mierdas así Todo el mundo sabemos cómo es el mapa de memoria ¿Y cómo lo modificas? En... Ajustes de toda la vida Ahora te lo digo, espérate Tiene una sed Ah... Belveto ¿Te ha gustado el servidor? Yo llevo desde la V1 Yo llevo desde la versión 1 del servidor Solo que me hicieron... CKE en... Noviembre Pero estuve roleando desde que abrió el servidor hasta noviembre ¿Y cómo fue el CK? Eh... Injusto Pero... O sea... Cero estaba... Era partícipe de una banda, ¿vale? Eh... Yo era el dueño del... Del Batulaque antiguo Y... Y claro, me dedicaba al tema de la información Que es lo que estoy roleando ahora otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me pillaron Pero yo estaba en Barcelona De vacaciones dos semanas Y como... Y como no estuve No me pude permitir ni siquiera defenderme del CK Porque no vi ni siquiera el ticket de... De CK Y... 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 Me fui de... Me fui a Barcelona Estando vivo Y volví estando muerto Buenas... Hola, buenas... Disculpe que tengo el pañuelo puesto Eh... Si... No te preocupes Madre mía, menos mal que ha parado de llover Eh... Pues si... Eh... ¿Sabéis algo curioso? ¿El que ha pasado le es curioso? ¿Alguien sabe si por aquí cerca hay algo para alquilar vehículos? Porque... No lo sé, ¿ah? Si, estamos joditos, ¿ah? Creo... ¿Problema Golo? Si, amigo, pero... ¿Esta gente por qué lleva motos y nosotros solo... Por Chancana tu dinero, buen hombre? A ver... Eh... Yo... Si hubiese gestionado mejor... Según qué cosa... También tendría coche, eh... Claro... ¿Usted gusta mucho las bebidas? No, 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 no... ¿Usted gusta mucho las mujeres? Tampoco... Pues... ¿Usted gusta mucho las cositas que van por la naliz? No, 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 no... Entonces, no sé usted en qué gasta el dinero, la verdad... No entiendo... No... O sea... Era más en el estilo de que... He guardado recursos y... No los he vendido todavía... Voy a ello... Me prego... Ah, pero usted está siendo... Entonces un imperio a lo... A lo bajo, a lo callado... A veces son los mejores... Muy bien hecho... Sí, señor... La China es mucho imperio también... Pues yo... Venir de allí... No me gusta la China... China es mucho... Mucho... Comunismo... Y por eso... Yo no me gusta la allí... Siempre... Todo lo para todo el mundo... Eso no puede ser... Todo lo para mí... Sí... No... No... Tiene que bajar el eblillo... Si no... Se va a romper la letina... Y aquí... ¿Qué te ha pasado? Pues... La verdad... Me he enganchado... Con la rueda... De ahí... De la mina... De uno de los camiones... Esos grandes... ¡Eh, primo, primo! ¡Ah! Y... Pues... Me he dado una hostia... Con la... Con la cinta... ¿Sabes? La cinta transportadora... Me he dado una hostia... ¡Ah! Y ahora estoy más jodido... Que el fan... Este hombre... Si sacas de trabajo de limpieza... Se hace el año siempre... Madre mía... No entiendo... Hostia, chino... De verdad... Es muy pesado, tío... Pero... Si es que es verdad, primo... Usted tenía que ser... Un hombre fuerte... Ya me lo has dicho, tío... No pasa nada... Yo no hacer gimnasio... No pasa nada... Tú sí... Vale, Budé... Mejor hacer... Limpieza... No pasa nada... Ya está... Todos los violices... Vale, amigo... No repitas, eh... Vale... Ya no le pito, ma... Gracias... De nada... Ahora... ¿Qué hacemos aquí? Buena pregunta, eh... Yo... Mandar un mensajito... A ver si tengo suerte... A ver si tenemos suerte... Celice... Eh... Amigo... Amigo... Estos hombres no nos quieren... Bueno... Yo creo que voy a ir... Ahí un poco más adelante... A ver si encuentro... Algún sitio... Para tomar un descanso... O algo... Dale... Si algo avisa... Si, yo aviso... Tranquilo... Yo aviso a Grito... No os preocupéis... Vale... Gracias... De nada... Vale... Eh... Vamos a ver... Si... Por aquí cerca... A lo mejor... Aquí cerca hay una gasolina... Tendría que estar... Tendría que haber algo, ¿no? De alquiler... ¿Qué es esto? Eh... Si... ¿Cómo que sí? ¿Qué coño es...? ¿Qué coño es esto...? ¿Qué coño es esto...? Eh... He preguntado a un amigo... A ver si sabe algún punto de alquiler... Aquí en el norte... Vale... Perfecto, eh... ¿Quieres una hamburguesa? Eh... No... Tengo tacos... Oh... ¿Tacos? ¿Qué es tacos? Eh... ¿No sabes lo que es un taco? Eh... Depende... Un taco de... De pillar... ¿O...? ¿Qué es un taco? No... Un taco de comida... Eh... ¿Cómo es eso...? ¿Qué concepto es ese...? ¿Qué es eso...? Una... Tortilla... Con condimentos encima... Tortilla de patata... Eso es español, ¿no? Tortilla... Más estilo... De... De... No de torta de golpe... Sino torta de... De... De maíz... ¿Sabes? Tortilla de maíz... De esas de arroz... Eh... Más o menos... Más o menos... Ah... Vale... Y... 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 ¿Un taco? ¿Qué es eso, tío? Eh... Pero te quita... Pero te quita... De... De un apuro... No sé, pero... Prefiero agua y hamburguesa, ¿eh? Por cierto, esto de la chatarra... Está bien, ¿no? El negocio que me ha dicho este hombre... Perdón... Que estaba mandando... Un... Un... Sí... Sin problema... Eh... Ha estado bastante bien, la verdad... Ha estado bastante bien... Sale bastante aguento... Sí... 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 Pero bueno... Para encontrar una más de chatarradista... Yo creo que aquí dentro, ¿eh? ¿No, Chris? Eh... Supongo... Sí... Me lo ha dicho un tío que he conocido... Me dice... Mira, así... Así como difícil... Se llama chunguito... ¿Puede ser? Eh... Sí... Chunguito... Sí... Me suena... Supongo... Eso espero, ¿no? Sí... Eso espero... Porque eso a mí... Me huele a insulto, ¿eh? Y yo no quiero aprender insultos en español... Estaría gracioso... Estaría gracioso... Pero no... Creo que no es un insulto... Creo... Vale... Me sirve... Entrando... Joder... Entonces... ¿Sabes algún sitio de alquiler? Eh... Creo que va a venir un... Compa... No lo sé... Si no vamos gasolinera... Creo que por ahí hay una, ¿eh? A ver... Sí... Esa de ahí... Vamos, a ver... Oye, ¿tú no tendrás una venda o algo... No va a taparme estas heridas? Eh... No... Me cago, entonces... Eh... De todos modos, espérate... Voy a hacer una llamadita... Que a lo mejor... También merece la pena... No... 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 De... Me cero... ¿Tú por algún casual... No tendrás... Es que tengo aquí un... Una persona, eh... Que... Está un poco malherida, ¿sabes a lo que me refiero? Y a lo mejor le viene bien una ayudita ¿Vosotros estáis disponibles en ese aspecto? Si me das dos minutillos porque me he quedado sin coche Puedo ir No te preocupes Si me das un par de minutillos Muy lejos tampoco va a ir Muy lejos tampoco va a ir el pobre Vale, pues dame un par de minutos Me meto el servicio, me meto ropa, voy a por el coche Y voy para allá Vale, te paso la nueva ubicación pues Vale, perfecto Venga Ahora nos vemos Chao Vale, viene un compañero Perfecto, ¿eh? Que te puede ayudar con eso Me sirve, ¿eh? Solo que el pobre se ha quedado sin coche Con lo cual me ha dicho, dame un par de minutitos Entonces, ¿qué viene? ¿Andando y nos lleva los dos abrazos? No, 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 va a reparar Ah, vale, es que yo eso a veces lo he visto, ¿eh? Ah Qué bonito, ¿eh? Claro que sí Pues ya te digo Creo que también me voy a sentar, ¿eh? Sí, mejor, ¿no? Sí, mejor, ¿no? Y yo me guardaría el contacto de la persona que va a venir, por cierto Te vendrá bien si eres de tener algún que otro accidente Desde luego te saldrá mejor que... ¿Por qué? ¿Es un trauma guard? No exactamente Ah, vale Yo me he postulado para trauma guardia Sí Después a las nueve o así tengo una entrevista De trabajo Ah, pues escúchame Toma mi número que a lo mejor me interesa tener el tuyo también Sí, bueno, pero... Yo si estoy ahí... Depende para aquí, ¿sabes? Sí, no, a ver, obvio Yo nada, nada chungo, ¿sabes? Eso espero Pero tu compañero puede ¿Eh, cómo? Que puede ser que tu compañero sí sea chungo No, no es chungo Es buena gente Eh, buena gente ¿Pero qué son estas imágenes de perfil, tío? ¿Cómo? ¿Un plátano con labios por detrás? ¿Qué es esto? ¿Cómo? 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 No sé, ¿tú no has visto las imágenes de perfil predeterminadas de tu móvil? No La verdad es que no Míralo, vete a mirarlo La verdad es que son un tanto extrañas, ¿eh? ¿Dónde se ve eso? Un pene con... Ah, no, es un pistón, perdón ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve eso? Mira, se va usted a ajustes Vale Y aquí arriba te pone imagen de contacto Le das a imagen Y ves, te salen ahí unas cuantas Y si te fijas, bajas un poco y verás un plátano con besos por detrás ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, ¿eh? Es cosa rara Y luego abajo de todo hay un pistón que parece un pene Pero bueno Oye, cada uno Cada uno con las cosas, ¿sabes? Sí, sí, no La verdad es que a mí no me gustaría saber quién se pone eso No critico ¿Tú fumas? Eh, sí Me parece bien Yo también, pero no tengo nada A ver A ver, entra Uy, vale Un segundito Voy a llamar a ver si... ¿Qué te has dicho, eh? No, que está ahí solo y el... y no puede... ¿Qué pasa? Coño Anda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Camarena Se han quedado aburridos Coño, hola Sí, 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 sí Nos habíamos quedado aquí Digo... ¿Había llamado a un contacto? ¿Sabes? ¿No tenéis coche? Eh, ahora mismo no La verdad es que no, esto lo tengo 18.000 y no lo tengo para coche, ¿eh? De acuerdo, ¿quieren que os acerque a algún sitio? Eh, a mí si me acercas a H2, me harías un favorazo. Bueno, de hecho, un segundo. A ver, yo creo que cabe alguno ahí atrás, ¿eh? ¿Cabe maletero? Me pongo maletero sin problema, ¿eh? Yo creo que cabe maletero, pero no estoy seguro. ¿Cómo se abre maletero, eh? Eh, espéreme, espéreme. Ah, vale. A ver, si contigo... Ah, pues. Mi contacto da la casualidad de que va a venir. Se está acercando. Ah, va a venir su contacto. Pues no hay problema, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, pues. Si quieres me llevo entonces al otro. Sí, mismo, este mismo, este. Aunque justamente el que iba a venir, le iba a venir bastante bien a él, porque... Sí. Deja...